Vamos a tomar contacto inmediatamente con Daniel Oces, quien está en uno de los puntos de Concepción, para contarnos una información bien delicada. Daniel, cuéntanos los detalles. ¿Qué pasó? Yusef, nosotros hemos llegado hasta la segunda compañía de bomberos de Penco para poder contarles respecto, tal como tú lo decías, a algún tema muy delicado que se está tratando al interior de este lugar y tiene que ver con una investigación que está llevando adelante el Ministerio Público por un presunto caso de abuso sexual que habría ocurrido durante este fin de semana en este lugar. Y es por eso que queremos conversar hasta ahora junto al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Penco, Luis Sanfuentes, quien nos va a narrar esta situación y comentarnos también al respecto en qué va esta investigación. Comandante, ¿qué tal? ¿Cómo van a estar? Hola, Daniel. Muy buenos días. Bueno, como institución, nosotros, domingo en hora de la madrugada, una llamada de parte de nuestra Central de Comunicaciones en la cual nos refleja algunos hechos sucedidos, actos en disciplina dentro de la institución. Nosotros inmediatamente convocamos a la policía, en este caso, que es la tercera comisaría de Penco. No obstante, la Fiscalía ordenó una investigación por parte del Ministerio Público. Nosotros en este momento como institución estamos haciendo un sumario interno dentro de la institución, donde el 90% de la oficialidad ejecutiva de la segunda compañía se encuentra fuera de sus funciones, por lo menos en la oficialidad ejecutiva. Es un tema muy delicado. Nosotros hoy por hoy queremos, como institución, reflejar que no estamos para nada de acuerdo con algún hecho sucedido, pero dejamos a la justicia, en este caso, que haga la investigación pertinente para esta situación. Pero, comandante, ¿en qué contexto se da esta situación que estamos contando? Bueno, se da en el contexto de una celebración, un aniversario de la segunda compañía, la cual había un autorizado hasta las 2 de la mañana, poder que ellos compartan, posteriormente asimilamos. Nosotros que hay una desobediencia de parte quizá de la oficialidad y pues una materia investigativa que nosotros estamos haciendo en este minuto, un sumario interno como institución, que está a cargo mío como segundo comandante en este caso. En particular en este caso, ¿a quiénes se está investigando? ¿Qué personas habrían participado? Hablamos de voluntarios. Sí, bueno, dentro de la institución participan solamente voluntarios. Después de las 10 de la noche solamente en las compañías hay voluntarios. Entonces, la investigación interna, lo que estamos haciendo nosotros, va reflejado a oficiales quizás de la compañía. Hay voluntarios también dentro de esta institución. Nosotros con el tema del presunto abuso sexual, no nos vamos a referir mucho por un tema de que ya está el Ministerio Público en investigación y ellos son los que van a... ya se contactaron conmigo para poder... que el carabinero de la CIP pueda venir a hacer la investigación correspondiente que determine la fiscalía en este caso. Comandante, pero tanto la persona presunta víctima como el presunto agresor ¿se encuentran en este momento, pues, atenciones en el voluntariado en Penco o también han sido aislados mientras dudas de investigación? Bueno, los dos funcionarios de esta institución han sido dejados un poco de lado de la institución mientras dura el proceso investigativo de parte de la fiscalía y de nosotros como el sumario interno que lleva la institución en este caso. ¿Y en el caso del sumario interno que ustedes van a realizar se arriesga incluso la suspensión de servicios por parte de las personas involucradas? Sí, por supuesto, sí. Nuestro sumario interno que está a cargo de esta segunda comandancia logra determinar de que hay responsables en el área ejecutiva y claramente nosotros como cuerpo bombero vamos a tomar las medidas necesarias para que de alguna manera se siguen estos hechos que claramente son de connotación grave. Entonces, hoy día nosotros a las 21 horas tenemos una reunión del Honorable Director General de Penco donde se van a tomar algunas determinaciones drásticas con respecto a este hecho que ocurrió durante el proceso del fin de semana. Comandante, durante todo este tiempo, ¿qué ha pasado también con el funcionamiento de la compañía? Si es que ocurre alguna emergencia, ¿esta va a estar disponible para prestar servicio a la comunidad? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros como cuerpo bombero de Penco tenemos una responsabilidad legal ante la comunidad la cual es atender la emergencia de la comuna durante los 305 días del año, las 24 horas del día. Por lo cual, la compañía sigue su funcionamiento. Actualmente, la comandancia que está con esta investigación ordenó a un oficial de la segunda compañía que se hiciera cargo de este proceso durante durante la investigación. Hay un oficial que está a cargo de la compañía llevando todas las directrices y mantidades de esta compañía. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy gentil. Bien, ahí escuchamos entonces las palabras del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Penco, Luis Sanfuentes quien daba cuenta entonces de esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público en este presunto caso de abuso sexual que habría ocurrido este fin de semana al interior de la segunda compañía de bomberos de Penco. Sí, es un tema muy delicado, Daniel. Tú bien lo has dicho y yo creo que desde la compañía de bomberos evidentemente están al tanto de aquello. Habrá que poner en manos de la justicia, la investigación. Tiene que ser muy responsable, evidentemente, porque hablamos de un caso que no es para nada fácil de tocar. Digamos, la confianza que tiene la comunidad en bomberos y obviamente lo que significa esto también de aquí en adelante. Cómo esto se responde a la responsabilidad, lo que ocurre.